Y cerramos los deportes aquí en Sansón TV Noticias contándoles que los equipos antioqueños tuvieron una nueva fecha en Copa Libertadores de América. El Medellín pudo ganar 2 por 0 frente a Melgar de Perú, mientras que Atlético Nacional sigue sin levantar cabeza. Perdió 1 por 0 en su visita a Argentina a Estudiantes de la Plata. El Deportivo Independiente Medellín volvió a meterse en la pelea de su grupo en Copa Libertadores de América, después de derrotar 2 por 0 como local a Melgar de Perú. El balón y la intención en el arranque fueron de los dueños de casa. Varias llegadas de gol preveían el tanto poderoso. Después de los reiterados ataques, los goles llegaron por medio de Valentín Viola y Andrés Mosquera. Por otro lado, el Atlético Nacional sigue sin levantar cabeza en esta competencia continental. El Verde Paisa sumó su tercera derrota, esta vez 1 por 0 frente a Estudiantes de Argentina. El tanto que abrió el partido llegó por un rebote del tiro libre de Juan Sebastián La Bruja Verón, al minuto 37 de la primera parte, que capitalizó con el cuerpo Javier Toledo. El Verde todavía tiene opciones matemáticas para clasificar.